muy buenas tardes queridos amigos de practicates.cl espero que todos ustedes se encuentren muy pero muy bien el día de hoy hablamos del funcionamiento de una motocicleta dice en esta unidad aprenderemos en esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior hablando del motor el chasis y el resto de sistemas que la hacen funcionar también trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos frenos y espejos y cómo hacer perdón y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta entonces muy importante queridos amigos la clase de hoy porque porque habla de el funcionamiento de lo que nosotros vamos a utilizar día a día cuando cierto tengamos nuestra licencia y cuando podamos movernos en moto para todos lados entonces para empezar ya la moto tiene hay muchos tipos muchas formas de hacer una motocicleta y además deben saber que en este momento estamos empezando el ciclo de esta semana ya hoy día hablamos del funcionamiento de la motocicleta mañana también miércoles y jueves hablamos de técnicas de conducción y viernes hablamos principalmente de seguridad cascos chaquetas etcétera ya para que lo tengan más o menos claro en este momento estoy grabando la clase sin ninguna persona presente ya vamos a ver si en el transcurso de la clase se van conectando y voy a ir contando y les cuento también entonces que nuestro objetivo cierto es que ojalá todos entiendan un poco mejor les vaya mejor en sus exámenes y que puedan siempre cierto estudiar y hacer muchos test también ya si bien es cierto la clase les va a servir mucho hacer test les va a servir para aprobar el examen de una forma mucho más directa digamos y sencillo ya pero es muy importante el tema de la clase teórica para yo entender lo que estoy realmente respondiendo ya porque debemos hacer muchos test porque a veces no es que no sepamos la materia o la información de lo que nos están preguntando sino que en realidad necesitamos cierto entender de la forma que les están preguntando y también acostumbrarnos un poco a la forma en la que nos están preguntando esta materia o estas preguntas ya entonces es muy importante entender entender esa parte entonces también un saludo porque yo sé que va a haber mucha gente si bien es cierto ahora estoy grabando solo cierto hasta el momento no han llegado más alumnos en la clase sé que hay mucha gente que lo va a estar viendo en la noche o mañana en la mañana ya así que un saludo para todos ustedes que están viendo la grabación y que están luchando cierto por entender un poco más de este mundo y por sacar su licencia cierto como corresponde ya así que le mando un gran abrazo a ustedes harto ánimo y a ponerle bueno ahí con las con los test ya traten de hacer la mayor cantidad de test posibles ya como dato conscientes que uno hiciera de forma cómo decirlo de forma seria ya si en test bien hecho así que estemos concentrados y todo eso y que vayamos anotando las preguntas que no supimos que contestamos mal y entendiendo por qué las contestamos mal y cuál es la respuesta correcta deberíamos llegar a un 100% de acierto de a un 100% de de tener las preguntas buenas entonces en la respuesta 80 más o menos uno ya empieza a ver cierto que ya no se está equivocando en ninguna en casi ninguna ya así que ojo ahí con eso entonces vamos a empezar hablando hoy día de el chasis de nuestra moto ya dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo es donde se instalan la mayoría de los elementos los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral ya entonces para empezar hablamos del chasis los chasis están compuestos o mejor dicho construidos normalmente de acero eso es lo más común sin embargo también existen chasis de aluminio o alias y también existen chasis de materiales compuestos como la fibra de carbón ya muy poco muy muy poco en realidad pero existen ya existen pero lo más común lo más común lo más común es que los chasis sean de acero ya el acero es un material increíblemente noble cierto que aunque uno piensa a veces que es como lo más básico porque es lo más lo que más abunda ya en las distintas preparaciones debemos entender que es un material muy especial y que sirve digamos para muchas aplicaciones distintas va a dar un muy buen resultado y es por ello que la inmensa mayoría de los chasis van a ser de acero ya el acero queridos amigos permite el acero permite cierto eh poder cierto eh dar distintas formas a las motos por ejemplo una cosa importante que yo les quiero decir es que esta parte de acá se llama cabezal de dirección que lo dice arriba del texto ya cuando habla del cabezal está hablando de esta zona ya y esta zona eh tiene en la mayoría de las motos impreso aquí su número de chasis ya número de chasis es decir que tiene un código que permite identificar este pedazo de fierro en todo el mundo ya que incluso es más importante que la patente porque la patente es en Chile no más por ejemplo ya y en otros países van a tener sus propios patentes pero el número de chasis lo voy a poder reconocer en cualquier parte del mundo ya es muy importante el tema del número de chasis queridos amigos este número de chasis siempre debe estar eh impreso por decirlo así es como decir tallado ya en el metal pero tallado de forma eh exacta de forma perfecta prácticamente ya si nosotros vemos que un número está medio chueco que un número es más grande o más chico que el otro cierto medio torcido uno más arriba uno más abajo debemos desconfiar de ese chasis ¿por qué? porque cuando se roban las motos lo que hacen es borrarle el chasis y reescribir otro número de chasis en sí ¿ya? entonces es importante entender que no necesitamos ¿cierto? eh una moto que tenga problemas y que antes de comprar una moto debemos revisar el número de chasis es un número que tiene diecisiete caracteres ya diecisiete símbolos que pueden ser letras o números esas letras esos números van a darme cuenta o van a informarme dónde fue fabricada la moto por ejemplo ya además de otras características de esa misma unidad ya en este chasis ¿cierto? eh también lo puedo encontrar impreso si no está acá puede estar impreso en esta zona de acá o en alguna otra parte ya normalmente están puestos aquí así para abajo ¿ya? pero no es ley hay motos por ejemplo las KTM o algunas KTM lo traen en una plaquita por aquí ¿ya? entonces ahí ojo con cada moto si en algún momento quieren revisar una moto y quieren saber dónde está el número de chasis entonces a veces hay videos de YouTube que te dicen dónde está el chasis de cada vehículo para que tú lo puedas verificar ¿ya? entonces la horquilla dice que la horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes habitualmente la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral entonces ¿qué es la horquilla? la horquilla son los dos fierros por decirlo así o los dos tubos que bajan hacia la rueda delantera desde el chasis ¿ya? estos tubos se pueden contraer o expander ¿ya? por eso o expandir ¿expander también? ¿ya? eh por eso la moto puede tener suspensión ¿ya? no es rígida lo mismo que en las bicicletas las bicicletas cuando yo era chico muchas de ellas eran rígidas no tenían suspensión ¿cierto? y después fueron saliendo otras otras bicicletas que tenían suspensión que amortiguaban ¿cierto? cuando uno pasaba por un bache lo mismo pasa con la horquilla de la moto y lo mismo pasa con el plazo bascular ambos le dan movilidad a las ruedas ¿cierto? vertical es decir que la rueda puede subir y bajar en ambos casos la delantera o la atrás estos dos sistemas de amortiguación funcionan básicamente con un resorte que es el que le da la altura a la moto y cuando pasa por un bache se comprime y luego vuelve a la altura normal y un amortiguador que es una especie de botella llena de aceite ¿cierto? que permite la regulación del rebote del anterior es decir del espiral ¿ya? el espiral es un elástico básicamente un elástico de acero pero básicamente sigue siendo un elástico ¿ya? si yo tomo un elástico y lo suelto lo que va a hacer es que se va a juntar después se va a abrir un poco más después se va a juntar por eso que saltan así como para todos lados y a veces como que giran los elásticos cuando lo soltamos ¿ya? o cualquier cosa que sea elástico un globo si yo lo estiro ¿cierto? y lo suelto el globo se va a mover así obviamente muy rápido quizás no lo alcancemos a ver pero pero entendemos que se comprime y después se vuelve a estirar ¿ya? y después se comprima hasta que se disipe la energía entonces estos dos tienen esa función tanto la horquilla como el brazo basculante en conjunto con su sistema de amortiguación y suspensión tienen la misión de que la moto conserve su altura y además pueda amortiguar cuando es necesario ¿ya? entonces esto internamente funciona con aceite ¿ya? ya les había dicho que funcionaba con unas botellas llenas de aceite estas botellas ¿cierto? o estas suspensiones como le quieran llamar ustedes ¿ya? también fallan y ¿cuál es la forma común en la que nos damos cuenta que falló? porque el aceite se empieza a salir hacia el exterior normalmente se empieza a salir muy lento es decir que solamente moja o veo apenas una gota que está saliendo de adentro ¿ya? cuando yo veo que el aceite está saliendo aunque sea muy poquito es momento de hacer una mantención a los sistemas de amortiguación ¿por qué? porque si no les hago el mantenimiento después esa falla se va a agrandar y nos puede provocar inclusive un accidente ¿ya? al principio bota muy poquito aceite y después con el tiempo puede llegar incluso a botar un chorro de aceite ¿ya? es por eso que es importante tratar de hacer la mantención en el momento adecuado y más oportuno ¿ya? entonces hablamos de la horquilla hablamos del brazo basculante la horquilla rueda delantera brazo basculante rueda trasera si vemos aceite tanto en el amortiguador trasero o en los amortiguadores delantero necesitamos ver qué está pasando y posiblemente hacer una mantención que normalmente incluye un cambio de retenes o de sellos ¿ya? entonces dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación entonces es muy importante ¿cierto? que o saber ¿cierto? que yo tengo un amortiguador que puede ser regulado tanto delantero como trasero en la inmensa mayoría de los casos la regulación sólo la vamos a encontrar en el eje trasero pero insisto puede ser en el delantero y en el trasero sobre todo las motos que son más caras más equipaditas por decirlo así traen regulación adelante y traen regulación atrás ya traen ajustes de precarga etcétera para que las suspensiones trabajen mejor ya que se pongan más duras que se pongan más blandas inclusive hay suspensiones que pueden ser electrónica ya pero eso depende siempre del equipamiento que tenga cada uno de los vehículos de los que estamos hablando ya entonces brazo basculante ¿cierto? mantiene la rueda y la suspensión trasera horquilla delantero ya va rueda delante importante aquí en el cuadrito azul habla de lo mismo que yo les mencioné recién recuerde que los cuadros azules están relacionados a información que sale recurrentemente en las preguntas de la prueba dice siempre verifique que la amortiguación no tenga fugas de líquido al tener malo el sistema de amortiguación puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta en esto pónganme mucha atención aquí es importantísimo la mantención preventiva ¿por qué? porque cuando se empieza a echar a perder el sistema no nos vamos a dar cuenta pero cada vez la moto se va a manejar peor va a ser menos estable por decirlo así el problema es que no nos vamos a dar cuenta porque la disminución en la eficiencia de la suspensión es demasiado progresiva es muy lenta es progresiva pero muy lenta entonces es como que nos vamos acostumbrando cada vez llega un momento en el que perdemos el control nos caemos tenemos un accidente y nos damos cuenta y decimos y a veces ni con eso nos damos cuenta y después pensamos oye esta suspensión no tiene aceite ¿por qué? porque no nos dimos cuenta que se vació el aceite ¿y por qué no nos dimos cuenta? porque fue cayendo tan de a poquito el se dice que a lo mejor lo íbamos limpiando ¿cierto? o con la misma lavada de la moto desaparecía el aceite o los restos de aceite que estaban ahí en las telescópicas o las suspensiones y no nos damos cuenta que en realidad se estaba desmejorando muchísimo nuestra moto entonces tenemos que ponerle atención a ese aspecto queridos amigos ya tratemos siempre de hacer lo mejor posible por la mantención de la moto que incluye y que es muy importante que las amortiguaciones estén en perfecto estado y que las vea una persona que realmente sepa lo que está haciendo que por ejemplo las botellas que les digo yo que llevan aceite que yo les digo entre comillas que van llenas de aceite entre comillas ya no en realidad no van llenas de aceite sino que llevan una cantidad específica de aceite ya no es ni mil ni dos mil ni tres mil ml no es una cantidad específica que el fabricante debe indicar si tú le echas demasiado aceite va a funcionar mal si tú le echas demasiado muy poco aceite también va a funcionar mal entonces hay que tener mucho ojo 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 con eso ya pasemos a otro tema ahora dice que como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos ¿de qué estamos hablando ahora? del famoso motor siempre que hablan del corazón de los vehículos están hablando del motor ¿cierto? este motor aquí dice que los más comunes son de dos o de cuatro tiempos en la actualidad la verdad que los motores de dos tiempos prácticamente no se ven ya así como si tomamos el 100% del mercado los motores de dos tiempos representan no tengo idea de qué valor pero un valor sí o sí muy pequeño si yo me pongo a mirar las motos que pasan por la calle de 100 motos quizás ninguna sea de dos tiempos ¿ya? con eso les digo todo hay una alta probabilidad que de 100 motos que yo viera pasar ninguna sea de dos tiempos como para que no tengan una idea sin embargo les voy a explicar a grandes rasgos la diferencia entre los dos motores ¿ya? y por qué el motor de dos tiempos en la actualidad ya no se ve en el año 80 por ejemplo entre el 80 y el 90 habían todavía muchos motores de dos tiempos ¿ya? comparado a la actualidad ¿pero por qué se dejaron de usar? principalmente porque los motores de dos tiempos son altamente contaminantes ¿ya? ¿y por qué son altamente contaminantes? recuerden lo que les voy a decir es porque el motor de dos tiempos necesita quemar aceite para funcionar lo quema de forma natural ¿ya? un motor de cuatro tiempos que es el motor que utilizamos actualmente si bien es cierto puede quemar un poquito de aceite pero ínfimo, ínfimo, ínfimo pero es por defecto o sea no no es que esté hecho para eso ¿ya? sino que quema pero se busca que no queme ¿ya? se busca que en lo posible no queme aceite el motor de cuatro tiempos en el motor de dos tiempos se busca que en el motor de dos tiempos se busca que queme aceite hay un sistema que le provee aceite a la cámara para que se queme ¿ya? de hecho en un motor de dos tiempos la gasolina o la benzina como la conocemos acá en Chile se mezcla ¿cierto? con el aceite y eso es lo que se le mete al motor para que se queme en el motor de cuatro tiempos insisto es el más utilizado en la actualidad el aceite y la gasolina están completamente separados ¿ya? el aceite y la gasolina están completamente separados ¿ya? entonces como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de dos tiempos y los de cuatro tiempos muy importante ¿ya? ya y les voy a decir ahora bueno ya les dije que lo malo de los motores de dos tiempos es que queman aceite y por ende son muy contaminantes lo bueno es que entregan más potencia que un motor de cuatro tiempos ¿ya? para la misma cantidad de gasolina por decirlo así ¿y por qué? porque el motor de dos tiempos ustedes deben saber que dentro del motor se mueve un pistón ¿ya? si no saben lo que es eso imagínense una jeringa ¿ya? que se mueve tiene una gomita negra la jeringa ¿cierto? se mueve para arriba y para abajo ¿ya? el motor funciona básicamente imagínense que la gomita está arriba y yo le echo arriba de la gomita combustible lo prendo y con y con prenderlo la gomita se va para abajo por la explosión que se produce ¿ya? entonces ¿qué es lo que pasa? cuando yo hago esto pasa que pasa que el pistón al moverse hacia abajo genera un movimiento circular ¿cierto? y hace que el motor pueda producir este movimiento y queda aprovechado en las ruedas en los dos tengo este pistón que es como si fuera la gomita en la jeringa decirlo así ¿ya? este pistón que sube y que baja ¿cierto? en un motor de dos tiempos para que exista una sola explosión sube y baja solo dos veces es decir una para arriba y una para abajo explosión o una para abajo una para arriba explosión una para abajo una para arriba explosión en cambio en el motor de cuatro tiempos hace una para abajo una para arriba una para abajo una para arriba explosión ¿ya? entonces es admisión compresión explosión y escape y después de nuevo empieza a admitir el nuevo ciclo entonces en un motor de dos tiempos el motor este pistón por cada vez que se genera una explosión y un impulso solamente se mueve dos veces una para abajo una para arriba en el de cuatro tiempos se mueve cuatro veces dos para abajo y dos para arriba de forma alternada obviamente ¿ya? por eso es que uno se llama de dos tiempos y el otro se llama de cuatro tiempos principalmente para explicarlo de forma sencilla obviamente los tiempos tienen que ver con la admisión la compresión el trabajo y el escape ya por si hay algún mecánico por ahí que esté escuchando esto y que diga lo contrario ¿ya? bueno lo dejo explicado al tiro entonces importante esos puntos lo más usado en la actualidad son motores de dos o sea de cuatro tiempos perdón lo más usado en la actualidad son motores de cuatro tiempos lo más usado en motos son motores de un cilindro diría yo ¿ya? existen motores de un cilindro que es la cantidad de pistones que tiene también ¿ya? un cilindro dos cilindros tres cilindros cuatro cilindros cinco cilindros pero lo más común yo diría que son de un cilindro las motos ¿ya? y también hay muchas de dos cilindros y hay muchas de cuatro cilindros ¿ya? más y menos es decir tres cilindros no sé cuántas hay existen pero no sé si sean muchas y de más de cuatro también probablemente yo no no recuerdo ninguna ahora en verdad pero probablemente exista alguna por ahí pero no creo que sean muchas tampoco ¿ya? lo más común un cilindro después yo diría que lo más común después de un cilindro son dos cilindros y después cuatro cilindros diría yo eso ¿ya? y los cilindros son la cantidad de pistones y cilindros que son lo mismo ¿cierto? si tengo cuatro cilindros si tengo cuatro pistones tengo cuatro cilindros ¿ya? entonces eso es lo más común queridos amigos ya dice entonces que los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles ¿de qué estamos hablando aquí? estamos hablando del famoso sistema de lubricación hace tiempo que no lo he explicado de esta forma pero el sistema de lubricación es lo que permite que se disminuya el roce dentro del motor si yo estoy haciendo las manos así ¿ya? así en este ratito no pasa nada ¿cierto? pero si yo estoy dos horas haciéndome las manos así ¿ya? aparte que se me van a cansar los brazos se me van a irritar las palmas ¿ya? y a lo mejor inclusive si yo estoy el tiempo suficiente haciéndome así se me van a gastar las palmas ¿ya? de las manos es por eso o es eso lo mismo que pasa dentro del motor pero en vez de que sean manitos son piezas metálicas ¿ya? que normalmente giran o sea rozan en forma circular de forma continua y la cantidad de roces que hay es pero increíble o sea un motor que está a mínima velocidad pongámosle se llama relentí la mínima velocidad de los motores pongámosle 600 vueltas por minuto significa que hay algo que está rozando por minuto mínimo 600 veces en el mismo lado ya imagínense que está haciendo algo esto 600 veces en un minuto imagínense lo rápido que podría ser imagínense lo rápido que es y la cantidad de veces que roza ¿ya? por lo tanto si no tenemos nada que lubrique ahí es decir que disminuya el roce que disminuye la fricción se va a gastar así de rápido muy muy rápido ¿ya? por lo tanto necesitamos un agente que lubrique en este caso lubricamos con aceite ¿cierto? lubricante líquido y que es lo que nosotros todos conocemos como aceite ¿cierto? el aceite de la cocina también lubrica obviamente este aceite para motor es un aceite especial para este uso ¿ya? y que es un derivado del petróleo ¿ya? podríamos llegar a aceites que lubriquen ¿cierto? que sean como los aceites de la cocina probablemente sí ¿ya? pero probablemente sea más caro ¿ya? probablemente producir me refiero ¿ya? lo que conocemos en la actualidad de forma masiva son los lubricantes ¿cierto? que vienen del petróleo los lubricantes que vienen del petróleo permiten ¿cierto? que los motores en vez de durar muy poquito por el tema del roce duren muchísimo ¿ya? y gracias a que estos motores se mantienen lubricados permitimos ¿cierto? bueno ya lo había dicho que duren que duren mucho más ¿ya? ya entonces dice que una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor ¿por qué dice eso? porque en distintas partes el motor está rozando y el motor está tan bien pensado en la actualidad que tiene una bomba de aceite que es como una aspiradora que está chupando el aceite desde la parte más baja a donde cae el aceite después de ser cierto usado después de haber pasado ya una lubricación cae ¿cierto? viene caliente a un depósito que está al final del motor que se llama cárter ¿ya? ese cárter ¿cierto? aposa digamos el aceite y lo mantiene listo para que sea chupado nuevamente por la bomba de aceite y tirado a presión a las distintas partes del motor que necesitan lubricación es muy importante entender que los aceites son específicos para cada modelo es decir cada marca y modelo tiene su aceite particular para poder usarse en cada moto yo no le puedo poner un aceite que no corresponde a mi moto yo no le puedo poner un aceite que no corresponde a mi moto ¿por qué? porque ese aceite va a hacer ¿cierto? que la moto no dure lo que tiene que durar no estoy hablando de una marca estoy hablando de las propiedades que tiene que tener ese aceite de forma súper sencilla tengo que buscar que el aceite que le voy a poner sea el mismo grado del aceite que la marca me pide independiente que no sea la misma marca y tengo que ver que ese aceite cumple la misma normativa que el aceite que pide la marca ¿ya? existen normativas que se llaman API y existen normativas que se llaman ASEA por si ustedes se quieren meter en ese tema para saber exactamente qué aceites pueden comprar y qué aceites no pueden comprar les doy ese tips queridos amigos ¿ya? entonces dice en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción y refrigerar el motor y obviamente evitar el desgaste ¿ya? lo principal del aceite es disminuir la fricción y evitar el desgaste además de ello permite arrastrar una parte del calor del aceite ¿cierto? y enviarlo a la atmósfera o a través del cárter enviarlo a la atmósfera por ejemplo ¿ya? pero la refrigeración no es la principal función del aceite es lubricar ¿ya? pero a la vez también refrigera siempre debo controlar el aceite con las pautas del fabricante si el fabricante me dice que el aceite se cambia cada 5.000 cada 5.000 lo cambiamos si me dice cada 10.000 cada 10.000 lo cambiamos lo que corresponda queridos amigos en un motor de dos tiempos el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento ya en un motor de dos tiempos recuerda que lo expliqué anteriormente el combustible se mezcla con el aceite y eso mismo a la vez que va quemando va lubricando un motor de dos tiempos tiene menos piezas móviles que un motor de cuatro tiempos por si acaso son más sencillos ¿ya? una cosa como un dato un dato freak ¿ya? es que cuando escuchen estos motores que suenan así como wing 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 así como ese tipo de sonido apretado son motores de dos tiempos en cambio cuando suenan es un motor de cuatro tiempos ¿ya? recuerden que el motor de dos tiempos para la misma cantidad de vueltas que en un motor de cuatro tiempos va a tener el doble de explosión por eso suena así como más apretado también ¿ya? y ahora vamos a hablar del famoso sistema eléctrico ¿ya? pongamos la atención al sistema eléctrico porque el sistema eléctrico puede causar grandes daños a nuestra motocicleta incluso a nuestra salud en un caso extremo ¿ya? la batería dice la energía eléctrica para las luces procede de la batería la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y por lo tanto es peligroso para la piel al entrar en contacto con la ropa también puede destruirla si falta algunas baterías estas líneas que hay acá dice la energía eléctrica procede de la batería ¿cierto? entre comillas la batería es un acumulador pero ese acumulador a la vez está siendo cargado por algo así como un alternador en los autos ya se llama magnetos se llama estator ¿ya? y es un elemento que con el giro del motor está produciendo corriente es un generador de electricidad la manda la batería y de la batería nosotros la extraemos para la luz ¿ya? y además la batería la principal función de la batería es guardar energía para cuando vamos a echar a andar la moto de nuevo después dice la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo por lo tanto peligroso para la piel ácido sulfúrico peligroso ya corrosivo quema la piel quema la ropa ya eh las baterías normalmente no dan problema pero si tu batería tú ves que se está mojando se está mojando sola como que transpira la batería sácala y reemplaza por una nueva si la batería algo que no está acá pero que es importante que sepan si la batería se calienta o se deforma por alguna razón sácala y cámbiala por una nueva ¿ya? y la batería vieja deséchala de forma responsable hay lugares donde las reciben ¿cierto? para darle un adecuado tratamiento entonces cualquier cosa extraña que le pase a la batería cámbiala una batería normalmente no dura más de dos o tres años ya por si acaso si mi batería tiene dos años y ya cacho que de repente no parte la moto y tengo que empujarla cámbiala ¿ya? una para que no pasen malos rotos y dos para que la batería no vaya a sufrir alguna falla y vaya a provocarte algún problema como dato las baterías pueden estallar ya a veces las baterías internamente pueden entrar en cortocircuito y podrían inclusive llegar a estallar ahora sobre todo esto puede pasar cuando la gente las trata de cargar y las trata de cargar y la batería no da y la vuelve a tratar de cargar la batería se empieza a hinchar y termina explotando ¿ya? ojo con ello si han visto las baterías de los celulares cuando explotan algo parecido pasa pero de forma mucho más violenta ¿ya? yo he estado en lugares donde han estallado baterías y de verdad es un sonido atronador es algo que te deja así pero muy no sé si mal pero pero no sé cómo explicarlo demasiado impresionado ¿ya? de forma negativa entonces acá acá habla de baterías que necesitan y que no necesitan mantención en la actualidad la inmensa mayoría de las baterías no necesitan mantenimiento ¿ya? se se activan se se sellan y ahí quedan hasta que dejan de funcionar si tengo una batería que es con mantenimiento muchas veces va a ser de color blanco puede ser o puede que no pero pero es uno de los indicadores ¿ya? y otra cosa es que si es con mantenimiento va a tener unas tapitas arriba que yo voy a poder sacar ¿ya? normalmente así son las que tienen mantenimiento y si no tengo que ver la ficha técnica de la batería ¿cierto? y ver si es que realmente esa es con mantenimiento o no el mantenimiento de una batería es simplemente verificar que el agua o el líquido que tiene dentro esté dentro de los niveles aceptables ¿cierto? entre el máximo y el mínimo y si no está ¿cierto? rellenar hasta que llegue al máximo ¿ya? está marcado el máximo en la batería tampoco es rellenarla hasta que se salga hacia afuera el líquido ¿ya? así que ahí tienen el tips pero como les digo yo hace miles de años que no veo una batería sobre todo de moto en realidad de ninguna prácticamente pero menos de moto que tenga mantenimiento ¿ya? sino que uno la usa hasta que dejan de servir ¿ya? y ahora vamos a hablar acerca de los fusibles ¿ya? la palabra fusible se relaciona con la palabra fundible ¿ya? que se funde y las cosas se funden por temperatura dice los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables si la corriente es muy alta o por ejemplo en caso de un cortocircuito se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente ¿ya? es muy importante queridos amigos es muy importante es muy importante que puedan entender cómo funciona un fusible los fusibles existen desde hace muchos años ¿ya? no sé si han escuchado alguna vez hablar de los tapones que habían en las casas antiguamente ¿ya? el tapón era un fusible que se ponía en la casa ahora las casas tienen automático ¿ya? que si pasa algo en la corriente salta el automático y se corta la corriente de la casa y uno va mueve la perilla y vuelve la corriente eso es un fusible más o menos ¿ya? pero los fusibles de los que estamos hablando acá son mucho más básicos y en realidad es un cablecito que se corta cuando hay un problema en el circuito ¿para qué se corta? para hacer que el circuito deje de funcionar ¿ya? ¿y por qué pasa esto? los cables y los fusibles funcionan ¿ya? los cables y los fusibles funcionan de la siguiente o sea los circuitos mejor dicho de la siguiente forma hay una batería hay una carga que puede ser una ampolleta lo que consume corriente lo que estamos accionando con la electricidad ¿ya? y a eso le ponemos interruptor para controlar tenemos un lado positivo y uno negativo el lado positivo y el negativo solo se pueden juntar en la ampolleta para que produzca luz por ejemplo si el lado positivo y el lado negativo se juntan sin que existe una carga y es decir un ampolleta un motor o algo que es donde se están juntando y donde se está aprovechando esa unión se produce algo que se llama cortocircuito el cortocircuito eleva la temperatura del circuito ya del cable y lo termina quemando entonces si yo hago esto eh daño el circuito de forma permanente ¿ya? es por eso que aparte de lo que ya les dije se le pone un fusil ¿qué hace el fusil? cuando se eleva el amperaje de nuestro de nuestros cables ¿cierto? cuando se eleva el amperaje de nuestros cables se quema ¿cierto? nuestro fusil ¿por qué? porque se eleva la temperatura cuando se eleva el amperaje se eleva la temperatura si se eleva la temperatura en el cable el cable sufre daños pero el fusible se quema o se corta antes de que se produzcan los daños por lo tanto el fusible permite ¿cierto? el fusible por lo tanto el fusible permite proteger el sistema ¿y por qué a la gente no le resulta este sistema? porque cuando se quema el fusible lo que hace la gente es poner otro fusible imaginemos voy en la moto pasé por un hoyo y en ese hoyo se me apagó la moto me voy a revisar los fusibles hay un fusible quemado le cambio el fusible la moto parte pum y se para de nuevo al tire ¿por qué se quemó el fusible? para empezar porque un cable positivo y uno negativo se tocaron al tocarse quemaron el fusible como quemaron el fusible ¿cierto? vamos a tener ese problema ahí ¿ya? ahora al quemar este fusible ¿cierto? tenemos dos opciones ponemos el fusible nuevo y la moto parte y sigue andando perfecto o ponemos el fusible nuevo y la moto se vuelve a parar y el fusible se vuelve a quemar ¿ya? ¿por qué dos opciones? porque a lo mejor los cables se tocaron a lo mejor los cables se tocaron y se soltaron se tocaron quemaron el fusible y se soltaron cambié el fusible como están separados de nuevo no hay problema sigue la moto funcionando y puede ser que nunca más me desa falle pero si los cables se tocaron y quedaron pegados aunque yo le ponga 5, 10, 20 fusibles todo me los va a quemar ¿qué van a hacer las personas que no saben esto? van a cambiar el fusible que es de 10 amperes por uno de 20 para que aguante más y a lo mejor la moto ahí sí va a seguir andando pero va a seguir andando con un exceso de temperatura en su sistema y eso va a ser que a lo mejor unos 2, 3 kilómetros más allá o en 5 minutos más los cables se incendian inclusive se puede quemar la moto completa es por eso que es importante entender que si yo cambio el fusible se me quemó un fusible de 10 amperes le pongo otro de 10 amperes se solucionó el problema bacán si yo le cambio el fusible de 10 amperes y le pongo un fusible de 10 amperes y se vuelve a quemar significa que debo llevar el vehículo a un eléctrico o alguien que pueda solucionar el problema la solución nunca va a ser aumentar el valor del fusible porque el sistema no está hecho para eso y tampoco va a ser el sistema tampoco la solución va a ser ponerle por ejemplo un cable peor todavía ¿por qué? porque ahí vamos a tener un gran problema eso queridos amigos les mando un gran abrazo cuídense mucho que les vaya muy bien mi nombre es Ricardo Cornejo esto es practicates.cl siempre respeten el color del fusible jamás se le cambie un fusible a un vehículo cualquiera sea por uno que sea de otro valor o por otra cosa que no sea un fusible que les vaya bien cuídense Ricardo Cornejo practicates.cl nos vemos chau chau chau